El sistema de transporte colectivo Metro informa que, alrededor de las 23.30 horas del martes 10 de marzo, el tren número 33 se impactó contra el tren número 38 sobre la vía dirección observatorio en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro. Información preliminar arroja un total de 41 heridos entre ellos, los dos conductores de los trenes y una persona de sexo masculino que perdió la vida. 38 lesionados fueron trasladados a la clínica Durango y uno al hospital Álvaro Obregón. En el lugar operan los servicios de emergencia médica como ERUM, Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil de la Ciudad de México. Asimismo se encuentra la directora general del sistema de transporte colectivo Metro, doctora Florencia Serranía Soto.